Hace tiempo te estaba buscando, tú no sabes cuánto pa' tenerte aquí Mil canciones pa' ti cantando, estaba esperando que supieras de mí Quiero saber si recibiste las dores que ayer, a tu casa con mi canción envié Pa' que pensaras en mi lady Sé que vas a hacerme esta vez, ahora que yo te enamoré Y que voy a hacerte sentir, que solo fue un mal amor que el día de ayer A ti no te supo complacer, y que te hizo sufrir Sé que vas a hacerme esta vez, ahora que yo te enamoré Y que voy a hacerte sentir, que solo fue un mal amor que el día de ayer A ti no te supo complacer, y que te hizo sufrir Sé que te provoca, todo lo que te digo que el corazón te toca No te apures lentamente, bésame en la boca Como siempre lo soñé Quitarte la ropa, no es necesario para yo a ti volverte loca Mientras voy cantándote en la cara se te nota Soy lo que busca usted Hoy te diré, me enamoré Espero que usted, también lo esté Hoy te diré, me enamoré Espero que usted, también lo esté Sé que vas a hacerme esta vez, ahora que yo te enamoré Y que voy a hacerte sentir, que solo fue un mal amor que el día de ayer A ti no te supo complacer, y que te hizo sufrir Hace tiempo te estaba buscando, tú no sabes cuánto va a tenerte aquí Mil canciones pa' ti cantando, estaba esperando que supieras de mí Quiero saber, si recibiste las flores que ayer A tu casa con mi canción envié, pa' que pensaras en mi lady Sé que vas a hacerme esta vez, ahora que yo te enamoré Y que voy a hacerte sentir, que solo fue un mal amor que el día de ayer A ti no te supo complacer, y que te hizo sufrir Hoy te diré, me enamoré Espero que usted, también lo esté Hoy te diré, me enamoré Espero que usted, también lo esté Una vez más, Manuel Turizo K-K-Kazy Obeat Sensei Julián Turizo La Industria Inc Ya sabes Manuel Turizo La Industria Inc